La novena cuarta, Fálida, en sus puestos, en cualquier momento la largada, 1.100 metros. El juez sencillamente espera el instante o cuatro turnos para ordenar la largada. Arranca mal para Estrema, ya queda en el último lugar, pero cerca de inmediato por dentro. Oromía trata de dominar la carrera, avanzando a plantearle pelea a Layewa Prince Alaya y también trata de meterse en la lucha. Anarita Espini también, Marina Dancer, participa en la pelea por la parte exterior de la printa. Seguidamente se recupera Estrema Maya por la parte central, luego trata de meterse en la pelea Queen Annie. Enseguida está corriendo Estrema por la parte interior de la cancha Spring Training y luego trata Zancalpa de progresar, dominando la situación, la llevo a Princess Alaya, tomó la punta, sacó ventaja de tres cuerpos en la delantera. Insiste desde el segundo puesto, la llevo a Estrema Maya cuando gira la última curva e ingresan a la recta final, dominando la situación, Princess Alaya insiste, Estrema Maya también trata de venir Queen Annie por la parte central de la pista, en plena recta final a la carga de Queen Annie. Otra que se mete en la lucha es Spring Training por el lado central de la pista. Spring Training trata de pasar entre dos, Queen Annie toma la punta, Spring Training como un aval, Spring Training pasó a dominar y a liquidar la carrera, domina, Spring Training ganó, Spring Training. Para el segundo llega la llevo a Queen Annie en el tercer lugar, Catleya, luego la llevo a Anarita Spirit, enseguida el ejemplar Mamba Mentality detrás, Zancalpa, enseguida, en seguida Stray Maya, posteriormente la llevo a Princess Alaya, enseguida el ejemplar Marina Dancer Air Force Lady, y el último para Oromía, tiempo para la distancia.